Hace poco me pidieron en un comentario que hiciera un top de los mejores teléfonos por menos de 600 dólares con mejor cámara Y pues bueno, hoy les traigo justamente este top y vamos a hablar, tengo justamente 10 teléfonos en esta lista Que te recomiendo el día de hoy por menos de 600 dólares que te ofrecen una muy buena calidad de cámara de vídeo y de cámara fotográfica Así que bueno, sin más perámbulo amigos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de TC Autotecna Y empezamos abriendo la lista con el Samsung Galaxy S20 Fan Edition Ah, pero antes de comenzar y seguir recuerda que puedes suscribirte a este canal para estar así al tanto de la tecnología Y asimismo ver no perderte los mejores tops y comparaciones que hacemos aquí en el mundo de la tecnología Así que bueno, continuemos Este Galaxy S20 Fan Edition llega con una pantalla de 6,5 pulgadas tipo Super AMOLED con una resolución Full HD Plus Monta el procesador Snapdragon 865 o el Exynos 990 Tiene una batería de 4.500 mAh y pasamos a lo que nos interesa, las cámaras Cuenta con una cámara principal estándar de 12 megapíxeles, un sensor Sony IMX555 con apertura focal 1.8 Le sigue un lente teleobjetivo de 8 megapíxeles con focal 2.0 Y por último tenemos un lente gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 Llega con flash dual LED, si trae estabilización óptica y viene con video slow motion de 960 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K Y si hablamos de sus características tenemos zoom digital, zoom óptico, triple cámara trasera, estabilizador de imagen digital, estabilización óptica de imagen, autoenfoque, enfoque táctil, modo escena, RAW, temporizador automático, ajustes ISO, compensación de exposición, disparo continuo o ráfaga, ajuste y balance de blancos, detección de rostro, HDR, geoetiquetado y NashMod que es modo noche Si hablamos de su cámara frontal tenemos una de 32 megapíxeles con focal 2.2 Y entre otras características tenemos zoom híbrido de 3x, zoom digital de hasta 30x, es capaz de grabar videos en 8K hasta 30 fotogramas por segundo Y su lente gran angular alcanza una apertura de 120 grados Por lo cual es un excelente teléfono, ya llega con Android 12 a su último sistema operativo Si hablamos del siguiente tenemos al Tecno Phantom X Y es que este teléfono llega con una pantalla de 6,7 pulgadas Super AMOLED con una resolución Full HD Plus Monta el procesador MediaTek Helio G95 y una batería de 4700 mAh Si pasamos a hablar de su cámara, tenemos una cámara principal estándar de 50 megapíxeles Un sensor Samsung con apertura focal 1.85 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 Y por último tenemos un lente teleobjetivo de 13 megapíxeles con focal 2.4 Este teléfono llega con flash cloud LED No trae estabilización óptica pero si trae video slow motion de 240 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos Zoom óptico, zoom digital, triple cámara trasera, estabilizador de imagen digital Enfoque automático por detección de fase, autoenfoque, enfoque táctil, autoenfoque láser Doble cámara frontal, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición Detección de rostro, modo de escena, temporalizador automático, flash frontal, HDR y geoetiquetado Si hablamos de su cámara frontal es una de 48 megapíxeles con focal 2.2 Este teléfono, la segunda cámara frontal es una gran angular de 8 megapíxeles Y trae lente de 7 elementos, el lente gran angular alcanza una apertura de 120 grados Y alcanza un zoom híbrido de hasta 20x Por lo cual de hecho tenemos un teléfono muy bien equipado hablando de las cámaras Y llega con Android 11 Si hablamos del siguiente en esta lista tenemos al OnePlus Nord 2 Un teléfono que tiene un excelente sensor y es prácticamente casi la misma cámara que el OnePlus 9 Pro Por lo cual pues es bastante llamativo Cuenta con una pantalla de 6.43 pulgadas Super AMOLED con una resolución Full HD Plus Y un procesador MediaTek Dimensity 1200 Monta una batería de 4500 mAh Y si hablamos de su cámara tenemos una principal de 50 megapíxeles Un sensor Sony IMX 766 y una apertura focal 1.8 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles Un sensor Sony IMX 355 con apertura focal 2.25 Y por último tenemos un blanco y negro de 2 megapíxeles Un sensor Galaxy Core con focal 2.4 Este teléfono llega con flash dual LED Si trae estabilización óptica Y viene con video slow motion de 240 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K Y si hablamos de sus características tenemos Zoom digital, triple cámara trasera, estabilización óptica de imagen Estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque continuo Enfoque automático por detección de fase, enfoque táctil, detección de rostro Ajuste o lance de blancos, disparo continuo o ráfaga Compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático HDR RAW, fotos panorámicas, etiquetado y ajustes ISO Tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles Un sensor Sony IMX615 con focal 2.45 Este teléfono tiene lente 6P y alcanza una apertura en su lente gran angular 5P De hasta 119,7 grados Y además de esto tiene 10X de zoom digital Este teléfono llega con Android 11 Y es un excelente teléfono hablando de la cámara Si hablamos del siguiente tenemos a su hermano menor Y es el OnePlus Nord Y es que bueno, este teléfono llega con una pantalla de 6,44 pulgadas Tipo AMOLED con una resolución Full HD Plus Monta el procesador Qualcomm Snapdragon 765 Y una batería de 4,115 mAh Hablamos de su cámara Monta una principal estándar de 48 megapíxeles Un sensor Sony IMX586 con focal 1.75 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 Un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Y por último tenemos un modo retrato de profundidad de 5 megapíxeles con focal 2.4 Viene con flash dual LED, citra de estabilización óptica y video slow motion de 240 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K Y si hablamos de sus características tenemos Zoom digital, cuádruple cámara trasera, estabilización óptica de imagen Estabilizador de imagen digital, autoenfoque Enfoque automático por detección de fase AF láser, enfoque manual, enfoque continuo, autoenfoque láser Enfoque táctil, doble cámara frontal, disparo continuo, ráfaga, modo de escena, ajustes ISO, ajuste de balance de blancos, RAW, detección de rostro, HDR, NASMAT que es modo noche, fotos panorámicas, etiquetado y temporizador automático Si al menos de su cámara frontal es una de 32 megapíxeles Un sensor Sony IMX616 con focal 2.45 La segunda cámara frontal de este teléfono es de 8 megapíxeles y es una gran angular que alcanza hasta 105 grados y una apertura focal 2.45 Este teléfono alcanza con su lente gran angular en una apertura de 109 grados y es capaz de grabar vídeos a 4K a 30 y a 60 fotogramas por segundo Este teléfono llega con Android 10 pero si no estoy mal se actualiza a Android 11 y 12 Si no estoy mal no estoy seguro de este dato pero creo que sí Si hablamos del siguiente tenemos al Samsung Galaxy A52 Un teléfono bastante recomendable ya sea la 52 o la 52 5G O en el caso de que en tu país no venden el 5G pues la 52S 5G Realmente son como la misma vaina Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas Super AMOLED y un procesador Snapdragon 720 Una batería de 4500 mAh y si hablamos de su cámara monta una principal de 64 megapíxeles Un sensor Sony IMX682 con focal 1.8 Le sigue un lente gran angular de 12 megapíxeles con focal 2.2 Después un lente macro de 5 megapíxeles con focal 2.4 Y por último tenemos un modo retrato de profundidad de 5 megapíxeles con focal 2.4 Este teléfono llega con flash LED, cita de estabilización óptica y video slow motion de 120 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos las siguientes Zoom digital, cuádruple cámara trasera, ultra estable, video de estabilización óptica de imagen, estabilizador de imagen digital, enfoque continuo, autoenfoque, enfoque táctil, detección de rostro, ajuste de o lance de blancos, disparo continuo, ráfaga, compensación de exposición, modo escena, temporizador automático, HDR, fotos panorámicas, huevo etiquetado, night mode, que es modo noche y ajustes ISO Si hablamos de su cámara frontal es una de 32 megapíxeles, un sensor Sony IMX616 con apertura focal 2.2 Su lente gran angular alcanza una apertura de 123 grados y alcanza zoom digital hasta 10x Si hablamos del siguiente, ah bueno si, este teléfono ya llega con Android 11, sin embargo pues tiene actualizaciones hasta Android 14, por lo cual está bastante bien Si hablamos del siguiente tenemos al OnePlus 8 o el OnePlus 8T, sin embargo vamos a hablar del OnePlus 8 normal, es un teléfono bastante recomendable Cuenta con una pantalla de 6,55 pulgadas AMOLED en resolución Full HD Plus y un procesador Snapdragon 865 Tiene una batería de 4300 mAh y si hablamos de lo que nos interesa Cuenta con una cámara principal estándar de 48 megapíxeles, un sensor Sony IMX586 con focal 1.75 Le sigue un lente gran angular de 16 megapíxeles con focal 2.2 y por último tenemos un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Viene con flash LED, citra de estabilización óptica y video slow motion de 480 FPS Este teléfono es capaz de grabar videos a 4K y a 8K Además de esto viene con zoom digital, triple cámara de estabilización óptica de imagen, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, disparo continuo, ráfaga, compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático, RAW, HDR, geoetiquetado, nice mods que es mono, chill y ajustes ISO En su cámara frontal tenemos una de 16 megapíxeles, un sensor Sony IMX471 con focal 2.45 Este teléfono alcanza una gran angular de hasta 116 grados y viene con lente 6P y video 4K hasta 60 fotogramas por segundo Este teléfono llega con su sistema operativo de Android 11 y si no estoy mal se actualiza hasta Android 12, no estoy seguro pero creo que sí Pero bueno de todas formas lo que nos interesa es la cámara Si hablamos del siguiente tenemos al Honor 50, este teléfono llega con una pantalla de 16,57 pulgadas Super AMOLED con una resolución Full HD+, monta el procesador Snapdragon 778 y batería de 4500 mAh Si hablamos de su cámara monta una principal estándar de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.9, le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 Después un nuevo retrato de profundidad de 2 megapíxeles con focal 2.4 y por último tenemos un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Viene con flash LED, no trae estabilización óptica pero sí video slow motion de 240 fotogramas por segundo Es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos Como zoom digital, cuádruple cámaras, ultrasable video, estabilizador de imagen digital, enfoque continuo, enfoque automático por detección de fase, enfoque manual, autoenfoque, enfoque táctil, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, disparo continuo, ráfaga, mueve escena, temporizador automático, detección de rostro, RAW, HDR, fotos panorámicas, nashmask que es modo noche, gb etiquetado y compensación de exposición Su cámara frontal es una de 32 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 2.2 Este teléfono llega con Android 11 porque recordemos que sí, Honor se separó de Huawei por lo cual ya viene con los servicios de Google y con pues obviamente con Android Si hablamos del siguiente tenemos al Redmi Note 10 Pro de Xiaomi Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas Super AMOLED con resolución Full HD Plus y monta el procesador Snapdragon 732G Cuenta con una batería de 5020 mAh y si hablamos de su cámara, genera una principal de estándar de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.9 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles, un sensor Sony IMX355 con focal 2.2 Un nuevo retrato de profundidad de 2 megapíxeles, un sensor Galaxy Core con focal 2.4 Y por último tenemos un lente macro de 5 megapíxeles con focal 2.4 Llega con flash LED, no trae estabilización óptica pero sí video slow motion de 960 FPS Es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, enfoque continuo, modo escena, route, temporizador automático, ajuste o balance de blancos, compensación de exposición, ajustes ISO, disporo continuo, ráfaga, detección de rostro, HDR, fotos panorámicas, hit, etiquetado y NashMod que es modo noche Si hablamos de su cámara frontal es una 16 megapíxeles, un sensor Sony IMX471 con focal 2.45 Hablando de su gran angular alcanza una apertura de hasta 118 grados y ya llega con lente 6P Además de eso este teléfono llega con Android 12 ya Y pues MIUI 13 que es su capa de personalización Por penúltimo tenemos al Xiaomi 11T, recordemos que aquí también podemos recomendar al Xiaomi Mi 10T y al Mi 10T Pro Sin embargo pues bueno aquí no los ponemos en la lista para que no se nos alargue un poquito Pero si son recomendables Este Xiaomi 11T llega con una pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED en resolución Full HD Plus Y monta el procesador Mediatek Dimensity 1200 Una batería de 5000 mAh Y si hablamos de su cámara tenemos una principal de 108 megapíxeles Un sensor Samsung con apertura focal 1.75 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles Un sensor Sony IMX355 con focal 2.2 Y por último un lente macro de 5 megapíxeles un sensor Samsung con apertura focal 2.4 Llega con flash LED, no trae estabilización óptica pero viene con video slow motion de 960 FPS Es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos Zoom digital, triple cámara trasera, ultra estable y video, estabilizador de imagen digital Enfoque manual, autoenfoque, enfoque táctil, detección de rostro, ajuste o lance de blancos Disparo continuo, ráfaga, compensación de exposición, modo escena, temporizador automático HDR, RAW, fotos panorámicas, Q, etiquetado, nash, max, modo noche y ajustes ISO En su cámara frontal tenemos una de 16 megapíxeles, un sensor Omnivision con focal 2.45 Y además como extras tenemos que su lente gran angular alcanza una apertura de 120 grados Tenemos zoom de audio en video lo cual es algo bastante interesante Y video HDR Este teléfono llega con Android 11 y tiene actualizaciones hasta Android K14 Por último tenemos al Realme 8 Pro Y es que este teléfono llega con una pantalla de 6.4 pulgadas Super AMOLED en resolución Full HD Plus y el procesador Snapdragon 720G Monta una batería de 4500 mAh y si hablamos de su cámara tenemos una principal estándar de 108 megapíxeles, un sensor Samsung con apertura focal 1.89 Le sigue un lente gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.5 Un blanco y negro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Y por último un lente macro de 2 megapíxeles con focal 2.4 Llega con flash LED, no trae estalización óptica pero si video slow motion de 960 fotogramas Por segundo, es capaz de grabar videos a 4K y si hablamos de sus características tenemos Zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, ultraestable video, enfoque Automático por detección de fase, enfoque, táctil, autoenfoque, ajuste de balance de blancos, detección de rostro, compensación de exposición, modo escena, temporalizador Automático, HDR, Nashmask, modo noche, geoetiquetado y ajuste SISO Tenemos una cámara frontal de 16 megapíxeles, un sensor Sony IMX471 con focal 2.45 Este teléfono tiene 3X de zoom digital, un ultra zoom, es como lo llama Realme, que realmente es como raro, es capaz de grabar videos a 4K a 30 fotogramas por segundo y de 1080 a 60 fotogramas por segundo, además viene con sensor principal de lente 6P, viene con modo estrellado que realmente no estoy seguro de que será eso pero pues aunque sea trae ese modo y viene con video de lapso de tiempo hasta turno, no hasta turno sino hasta turno que es como pues para tenerlo en cuenta que es algo así como un timeline, pero bueno Bueno amigos esto fue todo por hoy, espero les haya gustado, recuerden que les dejaré otros dos videos por si quieren ir a ver los saludos, los quiero cuídense y bendiciones ver su suspicious y me me ¡Gracias!